¿Sabes por qué hay algunos materiales que brillan en la oscuridad? Presta atención. Seguramente conozcas las estrellitas que se ponen en el techo de la habitación y brillan cuando apagas la luz. Esto sucede porque están hechas con materiales que denominamos fosforescentes. Estos materiales son capaces de absorber luz ultravioleta y de emitirla después durante un largo periodo de tiempo. Además de los materiales fosforescentes, existen los materiales llamados fluorescentes, que son aquellos que absorben la luz ultravioleta y la emiten instantáneamente. Por último, se encuentran las reacciones imioluminiscentes. Estas reacciones son capaces de emitir luz. Así es como las luciérnagas y otros animales son capaces de brillar por sí solos. A continuación, vamos a realizar pequeños experimentos para descubrir estos fenómenos y sus diferencias. En el primer experimento, podemos observar este material que no brilla cuando lo observamos con luz ambiente. En cambio, cuando utilizamos una linterna especial que emite luz ultravioleta y lo iluminamos, podemos ver que cuando retiramos la luz ultravioleta, sigue brillando. En este segundo experimento, vamos a ver diferentes materiales fluorescentes. Aquí tenemos algunos materiales fluorescentes de la naturaleza. Estos minerales con luz ambiente, veis, pues que no llaman mucho la atención. Al iluminarlos con luz ultravioleta, fijaos bien, veis, la florita cambia de color, este rubí también, y la manganocalcita. Sin embargo, si quito la luz ultravioleta, vuelven al color original. Esto es porque son fluorescentes. En estos dos vasos hay dos líquidos diferentes. En uno hay agua y en el otro tónica. A simple vista, pues son iguales, no los podríamos diferenciar. Sin embargo, la tónica, si la habéis probado, tiene un sabor amargo. Este sabor amargo se lo da la quinina, que es una sustancia que es fluorescente y se saca de un árbol que se llama el quino. Si yo ahora ilumino el agua y la tónica, que no sabemos cuál es cuál, con luz ultravioleta, ¿qué pensáis que va a pasar? Pues claramente, como la quinina es fluorescente, hemos averiguado que esta es la tónica. Ahora, si añadimos amoníaco a la quinina fluorescente, mirad lo que pasa. ¿Habéis visto cómo ha perdido la fluorescencia? Esto es debido a que el amoníaco cambia la estructura de la quinina y pierde su fluorescencia. La fluorescencia tiene múltiples aplicaciones. En medicina se utiliza, por ejemplo, fluoresceína para teñir la córnea de los ojos y así podemos ver si tiene heridas o no. Si lo iluminamos con luz ambiente, fijaos qué color tiene, pero al iluminarla con luz ultravioleta, claramente la fluoresceína es fluorescente. Una aplicación muy interesante de la fluorescencia es para evitar que se falsifiquen documentos de identidad y billetes. En este billete de 10 euros, vemos cómo al iluminarlo con luz ultravioleta aparecen estos pelitos. Estas marcas son las que buscan en el supermercado para comprobar que el billete no es falso. En el pasaporte también encontramos esas marcas de seguridad y este documento nacional de identidad también tiene tinta fluorescente. La policía científica aprovecha esta reacción química para detectar rastros de sangre en una escena del crimen. se ha cometido un crimen con alguna de estas tres armas para averiguar con cuál de ellas utilizaremos la quimio-luminiscencia. Al mezclar el luminol con estas armas, donde haya sangre se producirá luz. Aquí no. No aparece. Aquí tampoco. Aquí sí. Hemos resuelto el crimen gracias a la quimio-luminiscencia. Ya conoces la diferencia entre fosforescencia, fluorescencia y quimio-luminiscencia. ¿Sabes cuál de estos tres fenómenos está ocurriendo aquí? Al iluminar la sábana hemos conseguido mantener nuestra silueta una vez retirada la fuente de iluminación ultravioleta. Esto ha sido posible gracias a que la sábana es fosforescente. Para saber más, dirígete a la web de Ciudad Ciencia y síguenos en redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!